Hola, mi nombre es Justine Grajales, soy egresada del programa de diseño visual digital. Mi proyecto o mi emprendimiento se llama Pertenezco al Cielo. Es un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo y ahora en este momento estoy haciéndolo realidad. Se basa en una marca de diseño donde puedo plasmar todo mi arte en objetos y en productos que las personas pueden llevar a su casa. En este momento tengo camisetas dentro de mi catálogo, en serigrafía, también tengo libretas que es como de las cosas que más me encantan en el mundo, las libretas. También tengo bolsitas de tela y pues próximamente van a haber muchos más productos, estoy en un paso a paso y descubriendo qué más puedo hacer. Me pueden encontrar como Pertenezco al Cielo en redes sociales. Un consejo que le doy a las personas o a los jóvenes que quieren emprender es que no se limiten. Porque muchas veces cuando estudiamos algo o cuando adquirimos conocimiento de otra persona que es súper importante, como que nos limitamos a solamente eso. Yo lo que más pienso que me ayudó es disfrutar a pesar del miedo, como que no pensar en el resultado o en la meta, sino que simplemente disfrutar los pequeños procesos y ser fieles en lo poco para ir a lo mucho. La universidad me ayudó muchísimo. Como aquí hay espacios muy especiales donde nos llevan a pensar en emprender, hay ferias. Yo recuerdo que participé en distintas ferias y pues este es un lugar, una casa de estudios muy importante para ese tipo de procesos. Te lleva a pensar mucho más allá de lo que tienes en tu mente. Te lleva a pensar mucho más allá de lo que tienes en tu mente.